¿Me da su nombre y su representación? Freddy Herrera Cortés, representante de la Asociación del Boulevard Callejo-Portomarqués. Presidente, supimos que allá de aquel lado de Acapulco estuvo muy fuerte, estuvo muy crítica la situación. Platíquenos cómo vivieron estos momentos tan difíciles. Realmente, sin palabras, amigo, yo creo que los hechos cuentan más que mil palabras. Pudimos ver las imágenes en todos los medios de comunicación. Cómo está realmente afectada toda esa zona, destrozos, centros comerciales. Todos los comercios, en la mayoría, perdieron todo, cristales rotos. Y desafortunadamente también sufrieron el abuso de la rapiña, que le dicen, de esta gente que se abusa. Y saquearon inclusive comercios y que realmente no se vale después de la situación que se está viviendo, que está viviendo Acapulco. Yo creo que ahí las autoridades tienen que estar un poco más al margen y cuidando realmente el resguardo de todos los comercios. Como también de las personas, obviamente. Hay casas que rebasaron, hay zonas donde las casas rebasaron realmente hasta los 8 metros de profundidad. Yo mismo constaté porque estuvimos rescatando personas de casas ARA, Gómez, toda esa plaza de llano largo. Y si realmente sacamos personas en cayucos, en lanchas, en motos acuáticas. A la altura de la alborada, precisamente de la Pepsi, pues realmente alcanzaron hasta los 3 metros. Personas que perdieron todo. Pudimos ver que hubo inclusive un bloqueo por ahí a esa altura debido a la desesperación que está viviendo la gente. Pero realmente estamos viendo que el gobierno está haciendo lo suyo, pero sí realmente no es suficiente debido a que la magnitud de este desastre realmente es muy grande. Rebasó las expectativas. ¿Ya tuvo contacto con las autoridades para ver cómo les van a apoyar ahí con el electrodoméstico? ¿Qué cosas que perdieron? ¿Ya tuvo contacto? Tenemos una relación de comercios afectados, tenemos una relación también de la ciudadanía que está siendo afectada. Realmente pues esperamos primero ahorita resguardar la vida de las personas, de los niños. Por el momento sí solicitamos apoyo de víveres, agua sobre esa zona, ya que realmente no son personas con muy bajos recursos y carecen del vital líquido y de apoyo de víveres. Entonces realmente aplaudimos el apoyo de este centro de acopio, pero realmente también se necesita ya en las zonas que están siendo afectadas. Hay personas que no pueden dejar su vivienda, puesto que tienen pertenencias y que no quieren perder lo poco que le queda. Así es. Por último, señor, son las cuatro y media de la tarde del día de hoy, hoy martes 17 de septiembre. Tenemos conocimiento que todavía hay personas en sus azoteas, allá por el lado de la poza, por aquellas zonas donde el agua abarcó y arrasó prácticamente con todo. Así es. De esa zona de la poza, inclusive de Jómez, hay personas aún que están siendo evacuadas. Entonces, volvemos a repetir, muchísima la gente que vive en esa zona y que realmente, pues, turistas que disfrutaban de este puerto, pues, están atrapados. Ahorita, en este momento, nos vinimos en una camioneta del gobierno del estado, en el cual traían a 10 turistas, precisamente aquí a este albergue, el cual, pues, sí, es realmente triste. Más o menos, un cálculo de la gente de la alborada que está afectada, un cálculo de cuantas personas. De la alborada, nada más de la alborada, sin contar el bulevar Cayuso Puerto Marqués, tenemos más de 400 familias que fueron afectadas directamente, sin contar los comercios. Están tan solo de la alborada, son 400 familias, incluyendo aproximadamente a mil, de 800 a mil niños, que realmente, pues, carecen de todas las necesidades básicas, como pañal, leche, el vital líquido que es el agua, ahorita en este momento está careciendo en toda esa zona. ¿El bulevar, por todo, cuánto? Por el bulevar, exactamente, pues, no tenemos un... No hay algo contabilizado, ¿eh? No hay algo contabilizado, pero estamos rebasando las 2 mil, 3 mil familias fácil. Estamos hablando de tan solo de la alborada, estamos hablando de 500 familias. Pues, imaginemos ahora exactamente la altura de la Pepsi, imaginemos el Llano Largo, imaginemos la altura del Coloso, Piedra Roja. Estamos hablando de 3 mil a 5 mil familias, nada más de esa zona. Muchas gracias, presidente.